...y acá a un alado llamado Juan de la Mata. Esta fue su manera de darle una oportunidad a la pequeña. Y al entrar a tomar parte del libro, lo más erudito en el que poder dar respuesta a las ansias de adquirir conocimientos que se sentían. Porque los hijos de Juárez, María y Juan, mantenían en cuenta la humanidad de un aporte y libertad. Hay que recordar que estamos en la época del Virreinato de la Nueva España, un territorio que desde 1530 es la izquierda. Y aquí se han convertido en la parte del territorio español. O quizá la madre del robo, lo que tenía que ir a buscarle a su hija un buen amor. El caso es que cuando inicia y siguen sus recuerdos, los nuevos virreyes, el seriano Antonio Sebastián de Toledo Molina y su esposa, Llorita Reco, a la iglesia de Mandrera, Llorita Reco, a la iglesia de Mandrera, llegaron a toda España, por frente de Europa, los tíos de Juárez, que en el rostro tenían 15 años, la introdujeron en la corte. La iglesia se instaló en base de la iglesia y se llamaravilló a todos con su inteligencia, de cúlpura, y de infinidad, los dientes. Se cuenta de que vivía allí, tras retirar las siguientes relaciones del maestro Martín de Olivas, aquí el libro de la poema, aquí las suenas, de suerte.